La verdad que estamos sorprendidos con todas las noticias últimas que están surgiendo, sobre todo que involucran a sindicalistas, y en este caso la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca. Sí, efectivamente. No solo sindicalistas, pasa que los episodios se van dando así, pero nosotros la verdad que empezamos a tener resultados de investigaciones en distintos ámbitos y estamos ante momentos o varios meses ya de una actividad que es consecuencia de un trabajo de años, o de un año por lo menos, que parece abrumador. Y estamos hoy ante este episodio de Bahía Blanca que es muy significativo por distintas razones. Bueno, ahí vemos la cantidad de dinero que fue incautado, entre otras cuestiones que vamos a ir viendo. Pero, ¿usted me decía un trabajo de un año específicamente en este caso de Bahía Blanca? En este caso, a ver, la situación de base es una situación que a nivel social en Bahía Blanca se conocía, o a nivel de las dirigencias empresariales o de la sociedad en general, que las prácticas ocurrían, pero nuestros fiscales no tenían posibilidad de conseguir denuncias formales para poder iniciar las causas también de manera formal. Sí. Entonces, iban recabando información, la iban acumulando, extroficialmente, y se produjo un episodio el 20 de septiembre que fue de una envergadura mayúscula, que no digo que pasó desapercibido, pero no fue ponderado en su real significación, que fue la presencia de la gobernadora con motivo de inauguración de obras y otros hechos, actos políticos e institucionales. Ella ahí denunció el hecho de que algunos dirigentes empresarios y titulares de empresas de construcción le habían manifestado que, ante su cuestionamiento de los atrasos de las obras y de los incrementos de los costos, habrían tratado de justificarlo diciendo que ellos tenían esta dificultad. Que los costos se incrementaban por este tipo de extorsiones y que los atrasos también... Bueno, esa denuncia pública de la gobernadora le permitió al fiscal general, Juan Pablo Fernández, del Departamento de Judicial de Bahía Blanca, pedirle o darle la instrucción al fiscal Gustavo Sorzano de instancia que comenzara la instrucción oficial y formal, se convocó a prestar declaración a distintas personas. Sucedió lo que imaginábamos, muchas de esas personas no querían declarar. Después se consiguieron algunas declaraciones, estas llevaron a otras, los que no querían se transformaron en declarantes y así fue, y se armó todo el esquema probatorio que permitió solicitarle a las juezas de garantías estas medidas que se concretaron en la madrugada de hoy, 19 allanamientos y 14 pedidos de detención, de los cuales 10 ya se han confirmado. Como en el caso López, el caso Milagro Sala, ahí lo que vemos es cash, vemos 5 millones de pesos en efectivo, 100 mil dólares. ¿Qué otro resultado han dejado los allanamientos por un lado? Y por el otro, vimos que hubo como una extorsión a un solo empresario en el cual cobraron 720 mil pesos en efectivo. ¿Hay algo más que le haya llamado la atención, Procurador? Tampoco eso me llamó la atención, las magnitudes las vamos a ir precisando a medida que se avance, por ejemplo, en algo que parece muy básico y muy elemental, que es contar el dinero. Ahí lo que sucedió es que del dinero que se encontró había bastante dinero de cambio chico que dificultó el conteo, y todavía no hay una verificación completa de los efectos que se secuestraron. Eso va a llevar a eventuales otras investigaciones. Y vamos a ver en qué medida. Está claro que ese dinero que está ahí no es el dinero de una extorsión o de más extorsiones, porque no va a coincidir el número con lo que las personas han declarado. De modo que tenemos que seguir la línea de la investigación para ver efectivamente qué es lo que sucedió, la envergadura económica de lo que sucedió. Y todo esto es fruto de la investigación que está avanzando. Estamos realmente muy contentos. Yo estoy muy contento con la tarea del fiscal general y del fiscal Sorsano. Y creo que con independencia del hecho en sí mismo, hay tres o cuatro episodios que tienen relación con esto, que me parece que son para destacar. Uno es la actitud de la transformación social que provoca el liderazgo de una persona, en este caso la gobernadora, que se denuncia y permite a la sociedad modificar su comportamiento, comenzar la modificación del comportamiento. En segundo lugar, el compromiso del fiscal en su conjunto. El operativo fue, desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, conducido por el jefe de la policía de la Policía de Buenos Aires, por instrucción del ministro de Seguridad, Ritondo. De modo que hay un compromiso absoluto del Poder Ejecutivo en la colaboración con el Poder Judicial, en este caso con el Ministerio Público, los fiscales. Y en tercer lugar, la tarea de los fiscales, que tiene que ver con la reivindicación de algo que nosotros venimos, en lo que venimos insistiendo, tenemos que modificar el prestigio y la imagen del Poder Judicial. Y estas actividades a nosotros nos sirven mucho para que la sociedad comience a tener confianza, se vayan animando a denunciar, y vayamos generando un clima de convivencia social que es el que nos merecemos todos. Sí, pero es una justicia que ahora empieza... La verdad que se durmió bastante. O sea, los delitos que estamos viendo, tanto del Pata Medina como de Balcedo, eran flagrantes, eran ya morbosos. Sí, yo no lo voy a negar, pero permítame que lo complemente de la siguiente manera. La sociedad incluida a la justicia, con mayor responsabilidad la justicia, subrayo esto para que no se malinterprete mi expresión, durmió mucho tiempo. Y la justicia tenía una responsabilidad mayor porque tenía la obligación constitucional y legal de hacer lo que no hacía. Pero había un contexto social que yo creo que es el dato más relevante que está generándose un proceso de transformación en el contexto social, que ya creo yo estamos cerca, si no ya en un proceso irreversible. La justicia durmió muchísimo. Sí, eso es muy bueno. Le hago una pregunta, doctor, porque es bárbaro lo que usted dice, ¿no? Si de pronto ahora se despierta la justicia. ¿Pero qué pasa con todos los años que durmió antes? ¿Va a haber denuncias de juicios políticos, denuncias contra funcionarios que en su momento hicieron la mirada para otro lado? No, no, no. Pierda cuidado que no. Nosotros hemos tenido episodios de investigaciones de fiscales, algunos muy dramáticos y hasta bochornosos, y también de jueces. En el ámbito del Ministerio Público, a mi cargo, tenemos una Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, que hemos reformulado desde hace varios meses, y hemos incorporado allí a un responsable que está realizando un trabajo excepcional, y nosotros hemos planteado, tanto el 7 de marzo del año pasado, cuando hice mi presentación del plan estratégico, como el 20 de diciembre, cuando hice la de la próxima década, un informe, nosotros planteamos que la lucha contra la corrupción comienza desde adentro hacia afuera. De manera que este es nuestro compromiso, y estamos haciendo una tarea de investigación muy prolija, dentro de lo cual hay un episodio, al que me parece a mí tampoco se le ha dado suficiente trascendencia, que es el nuevo sistema de declaraciones juradas que finalmente conseguimos instaurar dentro del ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Que es impresionante, ¿por qué? Porque su formato magnético se presenta anualmente, se debe actualizar cada vez que hay modificación del sistema patrimonial, que es público, va a haber una modalidad que es pública. Entonces, toda esa tarea no solo tiene que ver con una imagen, sino que tiene que ver con la lucha contra la corrupción interna para poder tener envergadura ética para salir a dar la lucha contra la corrupción externa. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Procurador Contegrán, muchas gracias.